Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro segmento informativo, acá en este su canal, Alerta Mundial 503, así es, les traemos información. Romina, bueno, fue capturada esa persona el día de ayer por las autoridades y se ha mencionado una versión por parte de las autoridades, pero se encuentra ahí desmintiendo que sea el motivo correcto de la captura, sino que está diciendo que algo más fue lo que sucedió y está suplicando por ayuda a través de un video y lo hizo desde la delegación policial donde fue llevada esta persona, quien a través de las redes sociales o a través de TikTok se conoce como Romina, pero que legalmente se menciona por acá por parte de la PNC que es Rafael de Paz Escobar, así se encuentra legalmente conocido, ¿verdad? Vamos a ver entonces por acá, esto es lo que se menciona referente, esto sucedía el día de ayer, donde la PNC informaba esto, decía Rafael de Paz Escobar, de 28 años, fue detenido en San Salvador por el delito de robo, mencionaba. Ya van a ver las declaraciones que se encuentra mencionando porque dice que no es así, que no ha robado, dice que en esta situación él es la víctima, así se encuentra mencionando a través de un video que subió a su cuenta de TikTok desde la delegación policial y de donde suplica por ayuda. Sabe, dice que no es santo devoción de la población salvadoreña, pero que de igual manera suplica por ayuda, dice. Veamos, eso es lo que se va a conocer, el hecho se dio sobre el paseo general Escalón, el caso será remitido a la Fiscalía para que siga el proceso penal respectivo, informaba la PNC. Ahora, vamos a ver qué es lo que ha mencionado por acá, entonces, esta persona, en un video, ¿dónde se encontraba? Aquí está. Pueblo. Vamos a ver, vamos a mostrarles acá, mis amigos, estas declaraciones que daba. Escúchenla entonces, vamos a ampliar por acá un poquito, ahí está. Escuchen ahora entonces las declaraciones. Vamos a ver por acá, directamente, ahí está. Oigan. Pueblo salvadoreño, sé perfectamente que no soy santa de su devoción en estos recientes momentos, que a lo mejor no soy tera en dulce niña, como quiera que diga el dicho, pero una lucha por o hacia mí es una lucha para todos vosotros. Bueno, están escuchando, de verdad, una pequeña pausa, porque dice que si en este momento luchan por él, es una lucha como que se le hicieran por todos. O sea, que en algún momento van a estar en esta situación y van a querer ayuda, es lo que se encuentra mencionando. Oigan. Me ultrajaron, me asaltaron. Justo en mi oficina hay una cámara de seguridad. Esperemos que funcione el agresor Víctor de la O. Yo lo sé porque llevaba, pues, ahí un carnet de su trabajo, un carnet rojo, auto verde, placa 6892E. Suplico, por favor, imploro, se haga justicia. Estoy aquí en alguna delegación, niña, a poner la denuncia. Amenazó que si yo hacía algo contra D, que me iba a ir peor. Pero es que yo no negocio con terroristas. Y esta es la filosofía, no solo americana, sino mundial, humanitaria. Suplico, imploro. Tengo la placa también de las autoridades que me auxiliaron. La hora, todo. Por favor, por favor, ayúdenme. Víctor de la O, auto verde, la placa ya antes mencionada. Por favor, notifico más adelante todo. Por favor. Bueno, ahí escuchaban entonces las declaraciones que se encontraban mencionando. Suplicando ayuda, por favor, dice que ojalá que alguien le lleve la información, que se investigue la información, dice en las cámaras, dice que ahí es la víctima, que no es el que ha hecho nada, sino que es la víctima ante esta situación. Incluso da un nombre de una persona. Y bueno, así es que vamos a ver qué es lo que hacen las autoridades. Vamos a ver en qué termina todo esto, ¿verdad? Así es que ya vieron, ese es el, como les digo, siempre hay dos lados en las historias. Ese es lo que menciona por acá esa persona entonces, ¿verdad? La cual fue capturada el día de ayer. Eso menciona que no es el que causó el problema, sino que el que cometió el delito es la otra persona, pero que fue amenazado, dice, a que tenía que actuar como que si él era el culpable, porque si no, le iba a ir peor, dice, ¿verdad? Pero que en las cámaras está de evidencia, así se encuentra diciendo, si es que suplica por ayuda. Ante este caso también tenemos algunas declaraciones por acá, por ejemplo, Walter Araujo se pronunció también, porque si ustedes recuerdan, se estaba exigiendo que le dieran captura, se estaba exigiendo que multaran, porque la alcaldía sí había dicho que iba a multar, ¿verdad? Y se estaba esperando que se aprobaran algunas leyes para también hacer delito lo que andaba haciendo, porque eso no conllevaba, hasta el momento solo conllevaba a multas, pero todavía no conllevaba lo que él andaba haciendo de hacer desnudos en lugares públicos, no conllevaba aún a cárcel, sino que solo a multas, ¿verdad? Así es que mencionaba por acá, Walter Araujo dice, hoy cometió un delito, no lo estaba protegiendo nadie, ¿qué por qué lo dejaban libre? ¿Qué por qué lo dejaban libre? La pregunta. Porque había cometido faltas contra el urbanismo, la moral, contra la dignidad de los salvadoreños, pero por eso no podía estar preso. Pero hoy sí, eso es lo que menciona Walter Araujo sobre la captura de Rafael de Paz, conocido para todos como Romina a través de las redes sociales. Ahora vamos a escuchar también las declaraciones brindadas ante este tema. Escuchemos lo que mencionaba Walter Araujo. Suéltela pues, DJ. Porque ya violó todo lo... Porque lo otro, en lo que había cometido, eran faltas a los buenos usos y costumbres que violaban ordenanzas municipales, que no eran delitos. No era el hecho de chulonearse, pero claro, es un impacto y una conmoción social. ¿Donde se hace? Donde lo hace, ante la imagen del salvador del mundo, que es un símbolo nacional. El hecho de que esté él ejerciendo la prostitución en una vía pública, tiene sanciones de ordenanza municipal, pero no es delito, no se puede ir preso por eso. Por robar, sí. Porque le jampó la cuchilla al del Uber o del taxista y es que ya lo vimos el comportamiento. Sale, él le hace la cosa y dice, claro, el otro lo atajó y no se dejó robar. Ahora, ese tipo hoy ya se lartó, como decimos en el salvador, porque hoy cometió un delito. O sea, no le ha estado protegiendo a nadie. Lo que hay que poner, ¿por qué lo dejan libre? ¿Y por qué lo vas a meter preso si no ha cometido un delito? Sino que ha cometido faltas contra el urbanismo, la moral, la cívica, las ordenanzas municipales contra la dignidad de los salvadoreños, pero por eso no puede estar preso. Hoy cometió un delito, hoy sí se dirá el tambo, ¿verdad? No sé si feliz, porque va a ir ahí, porque... Oigan esa parte, oigan esa parte que dice Walter Arau. No sé si feliz, porque va a ir ahí, porque él es Rafael, no lo pueden poner en cárcel de mujeres, lo van a llevar en el hombrerío. No sé si es castigo o será felicidad, pero bueno, el hecho es que esa es una, esa es otra cosa, ese es un comportamiento. Bueno, ahí tenían, ¿verdad? No sabe, dice entonces, si qué va a terminar siendo, si es un castigo o qué dice, entonces lo que le van a hacer. Bueno, ahí tienen entonces la opinión referente a ese tema. Antes, claro, no se le podía dar captura, porque el delito no era algo carcelable, ¿verdad? Sino que era simplemente multas, y que hasta el momento no se había podido agarrar infraganti, ¿verdad? Por parte de algunos elementos policiales. Aunque muchas personas dijeron que sí lo habían visto los elementos de la PNC, o que lo habían visto los elementos del CAMP cuando estaba realizando alguno de estos desnudos en público, pero que no le habían dicho nada, ¿verdad? Aunque la ordenanza pública sí ponía, puede imponer multas por ese tipo de acciones, más no cárcel. Y se estaba esperando leyes, algún cambio en las leyes para que sí fuera categorizado para ir a la cárcel. Pero ahora dice, hoy sí cometió un delito, y bueno, ahí se expresó también referente a algunas palabras, Walter, en referencia a las declaraciones que ha brindado, que culpó a la otra persona, ¿verdad? Diciendo que él no ha dado que ver, y estaba culpando entonces a una persona, como que si dice que es alguien de un Uber, lo que está mencionando por acá Walter Araujo, y Romina estaba mencionando algo diferente. Así es que ahí las autoridades son las que van a determinar qué es lo que en realidad ha sucedido, y va a tener que enfrentar la justicia, quien deba de hacerlo, ¿verdad? Así es que ahí está, saluditos para los que están conectados en este momento, gracias por estarnos apoyando, sé que es viernes, es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso muchos andan ya volando, ¿verdad? Algunos ya agarraron avión, algunos en este momento no están por acá, o quizás algunos también se encuentran trabajando, algunos dicen que trabajan más fuerte el día viernes, para poder tener derecho a pasarlo bien el fin de semana. Así es que cualquiera que sea el motivo, bendiciones, y si están en este preciso instante tomando sus sagrados alimentos, provecho mis amigos. Yo por mi parte me despido, le agradezco a los que estuvieron por acá, le agradezco a esos 37 que dejaron su like, así es que nos vemos. Bendiciones, saluditos para Vinnie M, saluditos para nuestro amigo John González, gracias también para Ángel Saka, saluditos también para María Mejía, para César Iván Reyes, para Sonia Chávez, para Rigo Romero, saluditos para todos los que están ahí colaborándonos, también para nuestro amigo Ramón Pineda, gracias, se te agradece el apoyo, también a Edwin Xavier, saluditos también para Elsie Figueroa, quien más tenemos por acá, también a Álvaro Crespín, también está por acá Antonio Escobar, déjense like, o si no el Romino les va a salir a medianoche, y se vaya. Saluditos también para Cristiano, saluditos también ahí para todos los que están conectados, ¿verdad? Sabemos hay muchos detrás del matocho, pero de igual manera bendiciones. Hasta la próxima, pasen lo mejor el resto de este día, feliz fin de semana desde ya mis amigos, y si gustan ustedes, pues dejen su like, ¿verdad? Hasta la próxima. ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer!